En los valles centrales de Oaxaca se encuentra la mayor concentración de tumbas decoradas con pintura mural. Entre ellas destaca la tumba 104 de Monte Albán, descubierta por Alfonso Caso en la tercera década del siglo XX. Las tumbas más ricas se distinguen por los glifos con los nombres de varias generaciones de los personajes ahí sepultados, lo que las convierte en auténticos registros históricos. La más notable de las tumbas apotecas es, sin duda alguna, la de Suchiquiltongo o Wijasó, descubierta recientemente en el Valle de Etla. Es un extraordinario recinto funerario decorado con relieves de estujo y pintura mural, donde destaca una dramática escena de personajes al parecer llorando. Monte Albán surgió en el siglo VII antes de Cristo. Fue una imponente ciudad asentada en lo alto de una montaña que domina tres valles y se extiende en una superficie de unos 40 kilómetros cuadrados. Lo más relevante de la cultura de Monte Albán es el culto a los muertos, incrementado en los primeros siglos de nuestra era por los zapotecos. En Mesoamérica, la cerámica está ligada esencialmente a las creencias religiosas y sus expresiones son muy variadas. De la cerámica teotihuacana son extraordinarios los grandes braceros de Tlaloc, con sus complejas formas y simbolismos. Es notable la vasija conocida como la gallina loca, decorada con incrustaciones de sílex, jade, mica y concha. En el occidente de México, en los actuales estados de Nayarit, Jalisco y Colima, floreció una cerámica que se aparta de los patrones impuestos por Teotihuacán y las culturas maya y zapoteca. Imágenes profanas de la vida cotidiana plasmada en barro, destacan por su gracia las vasijas con formas vegetales y animales, como las singulares figuras de perros procedentes de Colima. Los mayas alcanzan la cúspide intelectual de Mesoamérica al desarrollar una compleja escritura jeroglífica que quedó grabada en estelas, pinteles, vasijas y códices. Los glifos mayas son textos que registran los acontecimientos más destacados de los linajes gobernantes. El tablero de los esclavos, en Palenque, relata la biografía política del señor Chak Sutz, que en esta escena aparece sentado sobre dos cautivos. El tablero del palacio representa una ofrenda en donde la figura central recibe objetos que le brindan personajes de alto rango. A través de los escribas y pintores, llamados Atzib, los mayas dejaron en símbolos y glifos las huellas de su grandioso pasado. Ahora sabemos que los misterios ilegibles que parecían decoración artística sobre la faz de los tableros o de las estelas, son en realidad el nombre de una persona, la fecha de un día específico, la memoria en piedra de un hecho histórico. Yaxchilán, situada en la orilla del río Usumacinta, actual frontera entre México y Guatemala, se cuenta entre las más importantes ciudades mayas. En el Museo Británico de Londres, se exhiben dos de los dinteles más bellos de Yaxchilán, identificados con los números 24 y 25. El dintel 24 representa al gobernante Escudo Jaguar I, de pie, portando lo que se ha interpretado como una antorcha, y la señora Shock, su esposa, sentada a sus pies, se hace pasar por un orificio de la lengua, una gruesa cuerda con espinas o pequeñas navajas de obsidiana. Entre ambos, una cesta contiene el papel donde han depositado la sangre del autosacrificio, las espinas de mantarraya y una porción de la cuerda. La complejidad del vestido de la señora y de la capa y cinturón de Escudo Jaguar son de extraordinaria belleza. La escena está complementada por tres grupos con glifos que señalan el año 709 de la era cristiana. En el dintel 25 se representa el rito llamado Visión de la Serpiente. Aquí, la ya conocida señora Shock, sentada y ricamente vestida, porta en su mano derecha una vasija con los instrumentos para el autosacrificio. Frente a ella se levanta una gran serpiente, de cuyas fauces emerge el torso de un guerrero, Escudo Jaguar. La escena parece aludir al rito iniciático, en el que el gobernante es tragado por una gran serpiente, para adquirir los poderes sobrenaturales de un chamán. El trance extático, practicado por los gobernantes chamanes, se lograba entre otras formas a través del autosacrificio. Así, ha quedado en piedra la transfiguración de los personajes reales. Arte que habla. El Museo Nacional de Antropología guarda el dintel 26 de Yaxchilán, complemento de los anteriores. Aquí se representa de nuevo a Escudo Jaguar I, gobernante de esa ciudad, que empuña un cuchillo y se prepara a participar en una batalla. No significa la exaltación religiosa del jaguar, sino la representación de un gran señor, que posee los atributos del animal como fiera, sinónimo de su condición de gobernante sacerdote y de caudillo guerrero. Su esposa, la señora Shock, le ayuda a ataviarse, presentándole el yelmo de cabeza jaguar y el escudo rectangular flexible. Una de las estelas más grandes del área maya es esta, que representa a un gobernante de Calakmul, en Campeche, parado sobre un cautivo. Testimonio majestuoso labrado por un artista anónimo, que sobre una gran piedra traída de lejanos lugares, deja impresa la memoria de alguno de sus gobernantes. Tiempo natural o tiempo social. El descubrimiento tan tarde como 1950 de los frescos en Bonampac, nos revelan el mundo social de los mayas. Estos murales maravillosos son casi una fotografía del mundo maya, un mundo procesional, ceremonial, social, colorido. Las pinturas de Bonampac son un importante documento histórico, además de una inigualable joya del arte prehispánico. El Templo de las Pinturas, construido a finales del siglo VIII, se compone de tres cámaras totalmente decoradas con pintura mural. En la primera, está representada una ceremonia de preparación para la guerra, en la que participan músicos y danzantes. Estas pinturas muestran el dominio técnico y artístico logrado por los creadores del célebre color azul maya. Asimismo, esta obra maestra puso fin a la interpretación romántica acerca de los mayas como pueblo pacífico. En la segunda, se plasma con dramático realismo la violencia de la guerra. guerra.